Aquí viene un pastor hablando en contra de Steven Javier Usted tiene que saber lo que usted va a hablar, lo que sale de su boca Así mismo como tú tuviste el valor de decir cosas que no son Tú tienes que comprobarle eso Porque una cosa es el sonido Porque hay gente que se están inventando cosas que no han visto sus ojos Porque usted tiene que tener valentía No una valentía ficticia dentro de una cámara O quizás delante de una cámara Y el problema es que muchos vienen a hablar en contra de Steven Javier Y después salen por ahí y no quieren dar la cara Que él es un mundano, que él es esto, que él es aquello Sin saber su vida, totalmente, simplemente por adquirir sonido, mi hermano Mire, mi hermano, hay gente que tiene el disque, el espíritu de Dios Pero yo no sé qué espíritu es, es porque no es de Dios Porque es que el hombre es un hombre de Dios Yo no puedo inventarme cosas por sonido, profeta Porque él tiene su esposa, es casado Yo no puedo venir a inventarme aquí Yo vi a Steven Javier, que en pecado, que lo vi Con una mujer tú tienes que comprobarle eso Pero yo voy a hacer lo siguiente Escúchame Dios, tú eres amigo mío, mi hermano Míreme, el que viene aquí a hablar en contra de Steven Javier Por ejemplo, aquí está cabina, profeta Yo voy a dejar de venir aquí Dios te bendiga, Dios te guarde De una manera en especial Tu hermano y amigo evangelista, diosmo de blanco En tus cementos, medidas de fe Lo que está a punto de acontecer Será algo poderosísimo, así que prepara Tu vacías espiritual, mi hermano Sabiñón Con Dios y con nosotros Dios te bendiga, Dios te guarde, hombre de Dios, un placer Amén De verdad estar en tu cabina una vez más Amén, amén Voy a pedirte que Si no te has suscrito a esta plataforma Evangelista, diosmo de blanco Suscríbete, activa la campanita de notificación Dale me gusta Y comparte el contenido con alguien más Porque alguien más A través de tu persona puede ser bendecido Mi hermano Sabiñón El escenario de Dios ¿Y tú eres el vaso de esta hora? No De verdad me siento más que contento Estar al lado de un gran hombre de Dios como tú Que va, que va, un siervo Simplemente vine a poner cada cosa en su lugar ¿Viniste a poner cada cosa en su lugar? Cada cosa en su lugar Ay, Dios mío Cada cosa en su lugar Porque yo veo que hay cosas que se están saliendo de control ¿Cómo hace? Se están saliendo del control, profeta Porque una cosa es tú estar frente a la cámara Y otra cosa es estar fuera de la cámara ¿Cuál es la diferencia? De estar frente a la cámara y fuera de la cámara Sí, hay personas que son totalmente cobarde Fuera de la cámara Y frente a la cámara Demuestran una valentía que no existe Tú estás hablando fuerte ¿Cómo así? ¿Cómo totalmente cobarde? Dentro de lo eclesiático ¿Qué es una persona cobarde? Una persona cobarde que carece de valor Carece de valentía Carece de decir las cosas De frente De frente Eso es lo esencial Eso es lo esencial de un valiente Y yo veo que hay cosas que se están saliendo de control Si no ponemos un stop, profeta Se va el mal a de Troya Es verdad ¿Cómo cuáles cosas están saliendo de control? Sí, profeta Porque, mire Yo vengo a defender un evangelista Un evangelista que ¿Tú viene en defensa hoy? Sí, profeta Sí, porque hay que sopesar Por eso que Uno tiene que ser fiel a la presencia de Dios Para no complacer a las amistades Pero hay cosas que se están saliendo de control Dale para allá Se están saliendo de control ¿Qué se está saliendo del control? Yo estoy viendo que Bueno Últimamente Vi aproximadamente tres personas Ajá Tres personas que Bueno, le digo personas No le digo ministro Ni evangelista Porque yo creo que Un hombre de Dios No habla de otro hombre de Dios No, no Yo creo eso también Yo corroboro eso Estamos claros Y yo veo personas que Comienzan a leer en Juan 3.16 Y terminan hablando de Steven Javier En contra No, profeta Señor, no me busques problemas No, 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 no ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que aguántate Cuando la gente viene aquí La gente dice que yo planeo las cosas Que yo hago No, 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 no ¿Cómo así? Hay problema, profeta Comienzan a hablar en Juan 3.16 Juan 3.16 Y terminan hablando de Steven Javier Dios mío Padre Padre Dios mío Yo no salgo de uno Mire Yo le voy a decir Aguanta, aguanta, aguanta Ay Dios Yo voy a tener que cambiar la temática De estar fluyendo Guau Guau Con guión Porque yo no salgo de uno Un problema aquí Hago la paz con fulano por aquí Se le va Hay una gente que no han dicho nada Porque creo que no están en el país Ay Dios mío Sabiñón, explícate Dale para allá Profeta Hace varios días Porque usted tiene que tener valentía No una valentía ficticia Dentro de una cámara O quizás delante de una cámara Hace varios días Sí, profeta Yo veo predicadores Que 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 están en grandes multitudes En grandes multitudes Ajá Y desde que tocan Una tecla De Steven Javier Todo el mundo comienza a danzar Hay problema, profeta Ahí Eh Predicadores que están En grandes multitudes En grandes multitudes O sea, déjame darle cola a la cosa Tú hablas de gente Por ejemplo Que están predicando En un escenario Exactamente Y el predicador Arremete contra Contra Steven Javier Contra Steven Y comienzan a danzar Mucha gente me van a decir Que yo soy de la gente de él De Siempre Fuerte Yo no tengo contacto con él Ninguno Nunca he hablado con él Pero que yo te voy a decir algo Hay personas también Que yo lo he visto aquí Hablando en contra de Steven Javier Ok Usted tiene que saber Lo que usted va a hablar Lo que sale de su boca ¿Entiendes? Es más cuando hay cámara Y ahora Claro Porque que el hombre Es un hombre de Dios Yo no puedo inventarme cosas Por sonido, profeta La verdad Porque él tiene su esposa Tiene su esposa Es casado Su familia ¿Entiendes? Yo no puedo venir a inventarme Aquí yo vi a Steven Javier Que en pecado Que lo vi Eh Con una mujer Tú tienes que comprobarle eso Y el problema Es que muchos vienen A hablar en contra De Steven Javier Y después salen por ahí Y no quieren dar la cara Porque tú Así mismo como tú Tuviste el valor El valor De decir cosas Que no son Oiga profeta Porque tú eres delicado ¿Entiendes? Sí Porque hay que Miren mi hermano Hay gente que tienen El disque El espíritu de Dios Pero yo no sé Que espíritu es Porque no es de Dios No profeta No, 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 no Hay gente Vuelvo y repito Yo vi una persona A una persona Ministrar En una multitud Y todo el mundo Estaba tranquilo Desde que hablan En contra de Steven Javier La gente danzando ¿Pero eso fue aquí en el país? En el país Profeta Aquí mismo en el país Todo el mundo danzando Que se metió Dios Óyeme De que hablaran En contra de De que hablaran En contra del profeta ¿Entiendes? Ese hombre Yo lo respeto Y lo honro ¿Tú me entiendes? Porque una cosa Es el sonido Cosas que tú escuchas Porque hay gente Que se están inventando Cosas que no han visto Sus ojos Bueno Ahorita van a acabar contigo No profeta Que tú estás Tú estás despolvando sacos Que tú estás Cargando maletas Yo nunca he recibido Beneficio de Steven Javier Pero yo digo Las cosas como son Usted tiene que saber Lo que usted habla Porque hay gente Que habla en coherencia Aquí viene un pastor Ay Dios No te lo voy a decir Claro Aquí viene un pastor Hablando en contra De Steven Javier Pero yo voy a hacer Lo siguiente Escúsame Dios No 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 Dale dale Tú eres amigo mío Tú eres amigo mío Mi hermano Míreme Tú eres amigo mío De verdad El que viene aquí Hablar en contra De Steven Javier Por ejemplo Aquí esta cabina Profeta Yo voy a dejar De venir aquí ¿Sabes por qué? No te lo voy a decir Claro De la única manera Que yo puedo venir Aquí Escúchame bien Dale Que si una gente Habla en contra de él Que lo tenga de frente Eso es fácil Que tenga el valor Claro Tú tienes que comprobarle Lo que tú dices No soltar palabras Huecas Tú me entiendes Sin sentido Porque hay gente Que sueltan palabras Sin sentido Que él es un mundano Que él es esto Que él aquello Sin saber su vida Totalmente Simplemente por adquirir Sonido Mi hermano Dios mío No profeta Aquí no vamos a poner Cudos Todo el mundo Mi hermano Yo estoy preparado Está fuerte Está fuerte Mucha gente Ahorita van a salir Y que yo estoy apoyando Steven No, no Yo estoy diciendo Las cosas como son Tres personas Yo he visto Tres personas ¿Entiendes? Consecutivas Claro Tres personas consecutivas Hablando mal Hablando mal Hablando en contra Profeta ¿Y esto? ¿Entiendes? Y Dios nos llamó A división Nosotros Dios nos llamó A unión No, no Hay muchos problemas En el pueblo de Dios Profeta Pero algo fuera de control Algo que Es inusual Cosas que En el siglo XX Tus ojos No lo han visto Mi hermano ¿Entiendes? Y yo estoy en contra Mucha gente Me van a decir No, es que este Sé de lo siempre fuerte Hable lo que usted Quiera, mi hermano Llévese de mí ¿Es un pecado? Sé de lo siempre fuerte ¿Es un pecado? Yo Yo creo que no Creo que no Porque es una línea Es una línea Cada quien tiene Su régimen Cada quien tiene Su doctrina ¿Entiendes? Y de verdad Yo lo honro Y yo lo respeto Ese hombre Yo lo honro Y lo respeto El mundo El mundo Tiene sus Tienen códigos Y jergas Con las cuales Se comunican Y en el mundo Todo el mundo Las repite Entonces hay personas Que dicen Que hablan del saludo Hablan de lo siempre fuerte No Yo te voy a decir algo Ay, Padre Eterno Ey, pero está increíble El mundo parece Que está más unido Que el pueblo cristiano Yo te voy a decir algo No es pecado Yo lo veo como una academia Cuando yo veo una academia Yo veo una formación Ey Claro, profeta Yo veo una formación Veo un saludo Veo respeto Inculcando respeto Yo, mira Yo te voy a decir algo Te voy a decir algo Porque hay una persona Que habla en contra de él Escúchame bien Sin evidencia Entonces, Steven Javier Tiene evidencia De ese hombre Que está hablando En contra de él Y él mismo Tiene misericordia de él Steven Javier De ese hombre Yo hablaba Ya hablaba de eso Uno que así Claro, profeta Cosas confidenciales Que no se pueden publicar ¿Entiendes? Porque le podría hacer daño El evangelio Cosas confidenciales ¿Cómo te llegan esos datos Y esa información? Profeta, porque usted sabe Que uno es de Dios Si no lo trae la gente Lo traen los pájaros a uno Y le susurran ¿Los pájaros? Claro, profeta Las aves del cielo Tú dices que El anciano Contiene cosas confidenciales Confidenciales Serias Serias Que puede ser perjudicial Para alguien Claro Y él no lo hace Y él no lo hace En contra de la gente ¿Tú sabes por qué no lo hace? Porque él tiene Una mentalidad diferente Hay personas Escúchame Pero una pregunta Hermano Sevillón Una persona Que nunca ha tenido Un vínculo con Steven Porque la gente Va a entender Que o Steven te mandó O tú le estás Tumbando el polvo a Steven ¿Cómo te llega a ti Esa No, profeta Usted sabe que ahí están Las redes Las redes sociales Por ahí un hombre Ahí Mira, me reservo El nombre Por ética ministerial Que estaba apartado Inmediata Óyeme Porque no es tiempo De tú tirar Es tiempo De tú esconderte ¿Entiendes? Entonces Dios le depositó Una fuerza A X persona Y está usando Esa fuerza En contra de un hombre De Dios ¿Tú me entiendes? Y esto es lo que pasa Que hay personas Que quieren buscar sonido Que quieren Que quieren ser famoso ¿Entiendes? Hablando elocuencia Hablando cosas Que no son profetas Tú tienes que saber Lo que hablas Por eso que Cristo dijo Mírame Antes de ustedes Hacer un edificio Primero sientes Y piensen O sea Antes de salir Cualquier palabra De tu boca Tú tienes que pensar Antes de actuar Porque hay palabras Que te hunden Profeta Sí Claro Por eso que David Le dijo a la malecita Mira tu propia boca Atestiguó contra ti O sea No fue el diablo Hay veces que la boca Por eso que Pablo Le dijo A un discípulo Cuídate de ti mismo Porque uno mismo Puede ser su peor enemigo Claro Tú me entiendes Y cuando yo vi eso Profeta Yo dije Pero no Pero yo No, 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 no Ay no Mi hermano Te estoy diciendo Hay gente Mi hermano Mírame Hay gente en el pueblo Lo voy a decir Hay gente en el pueblo Que invitan un predicador Invitan un predicador Y están hablando de Dios Y nadie danza Tú el mundo tranquilo ¿Entiendes? Como yo vi en ese caso Todo el mundo estaba tranquilo Cuando hablan en contra De Steven Javier Todo el mundo danzando O sea En ese círculo O en ese grupo El diablo Steven Javier Representa el diablo Para ellos Porque que A veces Cuando tú Estás peleando Una guerra espiritual Y que tú te enciendes Tú te transformas Tú te transmutas Tú sabes Cuando tú Estás peleando Una guerra espiritual Mira O por ejemplo Yo estoy en caso De alguna iglesia Que está todo tranquilo Y cuando dice Mira me tiró un satanita Hay un brujo Y comienzan tú sabes A rugir El pueblo se alborota Entonces en este caso Soltan al diablo en banda A los demonios Entonces ya ahora Steven Javier Es la representación Del diablo Para esa gente Porque tú dices Que están hablando de Dios Y nadie dice nada Pero cuando hablan Del anciano Todo el mundo Dice que se enciende Pero una masa En contra Una buena masa Claro profeta Mi hermano En este tiempo Mírame Al diablo Ya yo no lo tengo miedo Porque hay gente Que son más malas Que el infierno Mírame Profeta Te lo estoy diciendo De verdad Mírame Te lo estoy diciendo Que al diablo Tú no le tienes miedo Si no Pregúntale a Joá David le dijo Mírame Cuando tú veas A mi hijo Trátalo Mírame Trátalo bien Tú sabes que hizo Lo mató Trátalo bien Le voló la cabeza Lo pasó Pero mírame Tú sabes que hizo El mismo Dios Que le dijo a Satanás Mírame Cuando tú veas O ten consideración De él Y obedeció a la palabra Sí Pero hay gente Que son más malas Que el mismo enemigo Mi hermano Llévese de mí ¿Entiendes? Y eso es lo que Está pasando En este tiempo Una tiradera Una división ¿Por qué? ¿Entiendes? Gente que De la única manera Que ellos quieren sonar Es hablando en contra De un hombre de Dios Tú vas a hablar de mí Tú vienes donde Dios Me de No te asuste Profeta No, no, no Dale para allá No, yo te voy a decir Suéltalo Estamos envueltos Aquí en el campamento Hay gente que viene Toman el micrófono Steven Javier Es un mundano Ok A Steven Javier Yo lo vi Con una mujer ¿Cómo? Ajá Tú me tienes que comprobar Y después se embalan Óyeme Después que manifiestan No quieren de la cara Barón Toda la Perdóname la palabra Toda la basura Profeta Más nunca vuelven a la cabina Porque ven Vamos Vamos a llamarlo a él Vamos Yo no soy de los siempre fuertes Porque hay gente que me van a decir Ah no, ese Ese lo mandó Steven Es un mensajero Yo no Yo ni tengo el contacto con él Pero usted tiene que saber Lo que usted va a expresar Porque un hombre casado Profeta Claro Tú no puedes hablarle Elocuencia Cosas que no tienen sentido Usted me entiende Entonces Son personas que dan Que dan Palabras falsas Y usted lo llama Profeta Pero ven Vamos a aclarar las cosas No Que esto Que aquello Salen embalados ¿Entiende? Porque es que tú tienes que saber Lo que tú vas a decir Gente en contra Sin sentido Porque el hombre tiene un espíritu superior La gloria del Señor ¿Entiende? Porque hay gente que están como los fariseos Que están crujiendo los dientes Porque no aguantan Su espíritu Su espíritu maligno No aguanta Ay Dios Claro profeta Su espíritu maligno No aguanta Se derriten Tú sabías Freddy Que yo hablaba Dí que Freddy Ay Dios Déjalo así mismo No díte nada Dí que Freddy Ay Dios Ay Dios Ojalá Dios me ayude Señores disculpen Es que tengo demasiada batalla Dios sabe Mira Dios Dios sabe de todo corazón Que yo no Oye Sabiñón Tú sabías que en estos días Hice una cronología Aquí hay demasiada batalla Ahora Tanto consejo que me dio el pato Para que no me metan en las redes sociales Pues mírame aquí En el medio Todo esto es buitre Bueno Todo esto está fiera De todo esto está llena De todo esto es depredador Oye Yo hice una cronología El otro día Y hablaba de mis experiencias Yo le digo a la gente siempre Que yo no nací en la iglesia cristiana Ni católica tampoco Mi vida fue una vida marginal Tú sabes Guau Huérfano a los 15 años Tener que echar hacia adelante Solo Como Dios me ayude Yo no sé Lo que viví con un tío Lo que viví Que en la casa Como Dios me ayude Mi hermano Entonces yo decía Según las experiencias Que tuve En la calle En cuanto a la música Que anteriormente Los artistas Cuando había un artista Pegado En la palestra pública Y estaba Era el artista del momento Había otro artista Detrás de ese artista Ahí hay número uno Y hay como 700 números Detrás del número uno Entonces El número 655 Está haciendo su diligencia O sea Quiere que la gente Lo conozca también Entonces La forma que usan O usaban los artistas O usan todavía Era que Para ellos darse a conocer Tenían que echarle tierra Al número uno ¿Entiendes? Guau Tenían que hacerle Una tiradera Y había un artista Que Un instrumental De rap Montaba una tiradera Y una letra Mi hermano Un garrafal hermano Hablando de tu mamá Hablando de tu mamá Hablando de todo Cuando Cierto artista Venía con Con esta Instrumental Este instrumental Y esos códigos Y esa mala palabra Todo lo que estaban Atrás Toda la gente Le ponía atención ¿Aquí quién es este? Que le está faltando El respeto Entonces así Venía escalando Venía escalando Pero venía escalando Y dándose a conocer Echándole tierra Al que estaba alante ¿Entiendes? Para poderle sonar De pronto Cuando se le Ah pero fulano Le hizo una tiradera A fulano de tal Los medios de comunicación Vamos a invitar A fulano Venga vamos a ver Que por qué le tiró Y entonces ahí Se formula el chisme ¿Entiendes? Entonces yo decía Que la misma diablura El mismo infierno Mi hermano Se pasó para acá Hermano Se pasó para acá Camuflajeadamente Se pasó para acá ¿Por qué? Porque hay gente Que no quieren pagar precios Oh my God Hay gente Que no quieren buscar Donde venden Porque la misma gracia Que puede tener Juan Carlos Puede tener cualquier Predicador Anciano Lo que sea Esa misma gracia Es Dios quien la otorga La deposita Un recipiente adecuado ¿Me entiendes? Pero hay gente que no Hay gente que No quiere pagar el precio Y buscar a Dios Para que Dios deposite Esa gracia sobre ellos Sino que viéndote fluir A ti comienzan a buscar La mancha La pequeña mancha En el vestido blanco El defecto Y comienzan a atacarte por ahí Entonces Para darse a conocer Por sonido Como tú dices Y la gente me acabaron Dice Mira este Hablando de cosas Sí porque Oye Hay un grupo Hay un sector Del pueblo evangélico Que está tan tapado Está tan cerrado Hermano Y por ese grupo Nos satanizan a todo Nos satanizan a todo ¿Me entiendes? Que tú hablas de un tema Tú hablas de un tema Social O un tema Que está sucediendo Hermano No se meta en eso Eso no le compete a usted Usted es cristiano Oh Por ejemplo Yo hablé de Yailin Yo hablaba de Yailin De la situación Que ella estaba pasando Una ocasión Que en una llamada Telefónica Se escuchaban Sus voces Su voz Llorando Diciendo que estaba Siendo maltratada Que la ayudaran Que se yo Que el esposo Le botó el teléfono Entonces Yo había guardado Un escrito Un texto De un artista Que había publicado Hace como un año Yo las cosas Que son de sabia importancia Yo las reservo El escrito decía Que tenemos que tener cuidado Con la ideología errónea Que hay Acerca de que Vendiendo tu cuerpo Te va mejor ¿Me entiendes? Porque el bienestar El bienestar mental Emocional Y físico No lo da el dinero Mi hermano Que hay mujeres Que tú la ves Con jipeta cara Vehículo caro Buena cartera Pero viven Viven un calvario Viven un trauma Mi hermano Que ni el diablo ¿Me entiendes? Entonces Yo le hablaba A las muchachas De República Dominicana Y el mundo Que cuando ven esa figura Ellos ven esa figura Como un norte Como un modelo Yo quisiera ser Como fulano de tal ¿Me entiendes? Sin embargo La palabra dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen derechos Pero su camino Es camino de muerte ¿Me entiendes? Yo hablaba Y citaba la Biblia Y daba mi alocución Tratando de prevenir Para que la gente despierte Oye No Dios me dé blanco Usted está hablando De las cosas del mundo Usted es mundano Porque esas cosas Son del mundo Oh Ah pero Entonces el evangelio Está secuestrado Ay Dios O sea Yo te Por ejemplo Nosotros estamos aquí En esta alocución Hablar por estos medios Para nosotros Los cristianos Pero los cristianos Ya están salvos A ese mundo Que uno tiene que dirigirse Claro Y cuando tú te vas a dirigir ¿No verdad? A una situación Que está aconteciendo En el presente Tú tienes que estar documentado Tú no puedes venir con Juan A hablar a una pata de gallina Aquí o Plumebur Tú tienes que saber Lo que tú vas a decir Informarte del tema Claro Ah no Usted está en el porque Usted está en el mundo Usted no puede meterse En esas cosas del mundo Oye Por despertar a la gente Y decirle a las muchachas Que están siguiendo Estas modelos como Norte Que están viviendo En esta condición Diciéndole a esta gente Que tengan Que tienen que tener precaución ¿Me entiendes? Porque todo lo que se ve No es ¿Me entiendes? Lo que se está presentando Entonces yo hablaba De esa cronología Manos a Villón Y decía que eso mismo En todo el sentido de la palabra Díablura se ha metido En un sector del evangelio Claro Porque hoy nadie quiere pagar precios Hoy la gente lo que quiere Es echarle tierra al otro Amenazar al otro ¿Me entiendes? Un sin nombre de cosas Entonces hay que Esclarecer A algunas personas Que están en tiniebla ¿Me entiendes? Sobre ciertos temas Que hay que salir de ese tabú Claro ¿Me entiendes? Profeta yo Volviendo al tema Dale, dale Que tú te has pisado No, no, no Yo te voy a decir algo Y te lo voy a hablar en serio De verdad mi hermano Te amo, te adoro Y te quiero Amén Está bien Una gente viene aquí Profeta Dios me ve Voy para tu cabina Ok ¿Y qué tema tú vas a hablar? No Yo voy a hablar Óyeme Voy a remeter en contra De Steven Javier Ok ¿En contra de quién? De Steven Javier Profeta Yo te voy a recomendar Aunque tú me lo dijiste Fuera de cámara Tú me dijiste Que todo aquel Que se pare aquí O quizás se siente aquí Hablar en contra De Steven Javier Tiene que ser con él De cualquiera Tiene que ser responsable Claro Tú tienes que ser responsable Porque hay gente Que son como Los moquitos criollos Que te pican Y se van ¿Entiendes? No tienen el valor De aguantar la presión Porque si usted picó Espere su picadura También Espere ¿Entiendes? Y hay gente Que le gusta presionar Pero no aguantan presión Profeta Ese es el problema Y mira Fíjate Para que la gente Te aclaro Que nunca nadie Me ha dicho a mí Porque si tú te fijas Todo el que Ha venido aquí Y ha remetido Contra una persona ¿No es verdad? O por ejemplo Ha reflejado La diferencia que tiene La discrepancia Que tiene con algunos predicadores Si tú analizas Comienzan con un testimonio Sí Comienzan a testificar Hablar Y después allá arriba No me gusta esto de fulano O sea que no es nada planeado Exactamente No es nada No es que me informe Porque si una gente Me informa Eso en cierto término Me afecta a mí ¿Tú me entiendes? Si una gente me dice Mira yo voy a hablar de fulano No, no lo voy a aceptar Ya que se le salga otra cosa ¿Tú me entiendes? Por ejemplo El otro día quemaron a una muchacha Yo ni lo puse Yo me hice loco con eso Yo ni lo puse ahí La quemaron Yo no la puse en la portada Pero yo lo pongo en la portada Dicen que estoy buscando sonido Y yo siempre pongo la parte Más picante Ah marrón Sí claro Porque Tú ves la gente Dios bendiga A todas las personas Que me aman Y se preocupan por mí Y los que me han apoyado Del día cero ¿Me entiendes? Dios bendiga A los que me odian también Y quieren verme siete pies Yo me voy rápido Yo estoy loco Que Cristo venga ¿Me entiendes? Dios los bendiga a ellos Pero tú ves la gente Con una bendita hipocresía Oíste Yo lo tildo Como los reos de la cárcel Uff ¿Sabes cómo caminan Los reos de la cárcel? En la prisión En el penal Todo el mundo con una careta Para tú poder sobrevivir Entonces tú ves la gente Encaretado aquí Se tildan Dicen de santos Se venden de santos Dios me de blanco Usted solamente está causando Controversia Usted le está haciendo daño Al evangelio Con esos videos Con esos contenidos Oh Te lo han dicho Profeta En los comentarios Yo lo veo todo Yo lo veo y me encanta todo Mira Ay Me gusta todo ¿Eh? Padre eterno Claro porque Dios me de blanco Usted es un hijo del diablo Usted está contribuyendo Con la plataforma Usted que se yo que Venga Bien recibido Me gustaba como tú predicabas antes Venga Que usted blanco Como quiera No que A mí no me gusta tu forma Usted está recibido Yo a todo el mundo le doy cariño ¿Me entiendes? No porque Mira usted nada más Hablan de chisme Que a ti te gusta el chisme Que tú haces aquí Que tú haces Que tú haces una programación Donde lo que hay chisme Ay padre Ustedes son hijos del diablo Que tú haces consumiendo El producto Que está produciendo Los hijos del diablo Oh my god ¿Me entiendes? Lo primero El primer chimoso eres tú La primera chimoso eres tú ¿Me entiendes? Abrazo y respeto Para todas las personas Que me aman aquí Ya me deciste algo El que me vea a mí Piensa que yo soy un altivo Yo tengo gente Que me llama Y me da mi cotazo Fulano Está mal Tiene que bajarle Eso que está ahí No está mal Y yo mi hermano Yo me retrato Hay cosas Hay cosas En las cuales yo me he comportado Que no están bien ¿Sabes ni dónde eso se trata? De desaprender y aprender A veces tú aprendes Tú tomas un aprendizaje De una postura Y es errónea ¿Qué tienes que hacer? Desaprender Descartar esa cosa Y aprender las cosas Que te conviene Según la palabra del Señor ¿Tú me entiendes? Claro Pero esta gente Yo se lo digo Claro ¿Qué tú haces Consumiendo el chisme? La misma gente Que tú lo ves en los comentarios Dicen Ustedes son unos chismosos En este video Lo voy a esperar todito Para darle el corazoncito Vengan Wow Sí Mire ¿Y tú sabes qué pasa profeta? Que Steven Javier hizo un like El otro día Sabiñón vino pisado No, no, no Yo te lo estoy diciendo Profeta Él hizo un like Ajá Él hizo un like No, es decir El que me dé Que me dé con él Porque nos vamos a meter En el terreno Nos vamos a meter En el bollo Bueno De este video Para adelante Sabiñón Tú vas a tener que ir Para allá Para los siempre fuertes A refugiarte En el campamento De los siempre fuertes Porque todos los que están En contra de los siempre fuertes Y del anciano Vienen contra ti Yo no sé de eso Dame agua Ven para Lávarme la mano No, claro Sí Profeta Yo te lo dije Desde el principio Yo no soy de los siempre fuertes Pero yo defiendo El que tiene la razón Tiene que refugiar Te hayan de los siempre fuertes Yo defiendo El que tiene la razón Yo no cojo golpes Cualquier cosa No, mira Sabiñón Viví allí En tal apartamento No muero tal Yo no sé Tranquilo Que yo dije en una ocasión Que hay piedras que activan Tu ministerio Santo ¿Entiendes? Y él dice Tiene que hablar claro Hay piedras que activan Tu ministerio Claro, profeta Esteban nunca había visto Los cielos abiertos Cuando le digan Tú lo sabes Y él cuando Porque él dice Muchas cosas con sentido Escucha ¿Quién? Steven Javier Claro Porque no Hay que ser realista Profeta Profeta Hay que ser realista Por ejemplo Si yo soy griego Mi hermano Y usted es judío Y usted sabe Que un judío Hizo algo malo Y yo soy el griego Mi hermano Y yo hago la cosa bien Porque usted si es judío Usted no va a defender El judío Que hizo la cosa mala ¿Entiendes? Lo mal hecho Está mal hecho Y hay que hablarlo claro ¿Entiendes? Porque Dios dijo Que yo no daré El inocente por culpable Y el culpable Por inocente Bien Entonces él dice en un like ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara Él dice en un like X persona X persona Lo saluda Lo saluda Manito esto Que aquello esto Con sonrisa Ella le va a llegar ¿Quién es? Pero Cuando Óyame Detrás de cámara Una sonrisa Una hipocresía Porque es el veneno Más fuerte En este tiempo La hipocresía Profeta Oíste Y manito Como tú estás Y que lo abraza Y esto Dice el anciano En el video Entonces Cuando está En una multitud Y cuando está Frente a la cámara Habla en contra de él Y entonces ¿De quién tú eres? Por eso que Pablo Le dijo ¿Qué tú eres? ¿Tú eres gentil O tú eres judío? Tú cuando estás Con los judíos Habla Habla hebreo Y cuando estás Con los gentiles Habla de quién tú eres ¿De qué agua tú eres? De la dulce O de la salada ¿Entiendes? Hay gente que son Totalmente hipócritas Hipócritas Yo me puse mi chaleco Profeta El que ven Míreme El que tire piedra Que la tire Bueno No, yo te lo estoy diciendo Profeta Dale mi location Tranquilo Responsablemente yo ¿Entiendes? No, claro Profeta Tú el que está en contra Que venga Que venga Que el barco está vacío Profeta Entonces X persona Yo he visto videos Vuelvo y repito He visto videos Hablando en contra Profeta Pero tú comenzaste En Juan 316 Más nunca pasó por ahí Comienza el Juan 316 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha mandado Su único hijo Pero Yo te lo voy a decir Después Profeta Tranquilo Ya él lo sabe ¿Entiendes? Profeta Juan 316 De glosa Juan 316 Sácale la sustancia Sácale la esencia Al versículo Exprímelo Claro Profeta Dame el contexto De ese texto No mi hermano Nadie danzó Comenzaron a danzar Después que hablaron En contra de ese hombre De Dios De ese hombre De Dios Claro De ese hombre De Dios De ese hombre De Dios Pero ven acá Profeta Hay gente que no danzan Cuando reprenden al diablo Pero cuando hablan De un hombre de Dios Todo el mundo Comienza a danzar Y que Wow Hay gente que no habla Que no Que no danzan Cuando reprenden al enemigo Pero cuando hablan En contra de un hermano Todo el mundo Danzando Que hay que buscar Ujieres Para que lo agarren Ya tú sabes Profeta Te veo con Mira Mírame la cara Profeta Te veo como sin aire Como que No Yo no soy el invitado ¿Eh? No, no, no Como que te veo Como que salió tu espíritu ¿Tú qué pasó? No, yo estoy tranquilo aquí Yo no soy el invitado No, no, no Yo cualquier cosa No sé nada Ah, que tú no sabes nada Ay, la futurita Ok Ah, qué bueno Es que, mira Oye, ¿qué pasa? Las mismas convicciones Que tú tienes Las tengo yo Claro ¿Entiendes? Bueno, lo siempre fuerte El anciano sabe Yo no tengo que abundar más Sobre ese tema ¿Entiendes? Ya tú eres que estás indagando Yo no tengo que añadirle más No, ok Yo estoy diciendo la cosa correcta Ok ¿Tienes algunos fundamentos bíblicos Para avalarte Sobre lo que tú estás diciendo? Claro, profeta ¿Cómo cuáles? Suéltalo Para que hable conforme La palabra del pueblo Claro Porque hay personas Que quieren Que quieren regar Dentro del campamento Cizañas Cizañas entre trigos Es un tema poderoso Que yo tengo Cizañas entre trigos Cizañas entre trigos Damos una primicia No hay una cosa Que se parezca A más el trigo Que la cizaña Todo ¿Entiendes? Y ahí es que Ahí es que Vuelvo con la palabra Hipocresía Porque ellos se visten Como ángel de luz Donde su corazón Y su interior Está lleno de tiniebla Profeta Claro ¿Entiendes? Como yo Míreme Es que Yo no Míreme Es primera vez Yo hago este video Primera vez en mi vida En lo que tengo el evangelio Nunca he hecho un video así Pero cuando yo veo Gente Mi hermano Que no tienen Biblia Por eso que Hay un hombre Llamado Judas Pero no Judas Iscariote Sino el hermano de Jacobo Dice Porque han entrado Incubiertamente Es cual están destinados Para esta condenación Hombres sin pío Que han convertido En libertinaje La gracia De nuestro Señor Jesucristo Árboles otoñales Doble veces Muertos y desarraigados Y sin fruto Yo dije Que hay gente Que ni para sombra Silben Tú tienes que pensar Manito Dios te está restaurando Dios te está levantando Fundamentate primero ¿Entiendes? Procura de que Dios Por lo menos te dé hoja Para que dé sombra Porque hay gente Que ni disfruto Dan ¿Cómo? Claro profeta Hay gente que no tiene dirección No tienen pastor No tienen guía No tienen nada No tienen mentor ¿Quién son? Vinieron como la nada Como el aire Que tú no lo ves ¿De dónde vienen? Dijo Dijo una ocasión El maestro Jairo Superior Que hay que Hay que establecer Una policía evangélica Cristiana Para sancionar Y meter presos A todo el que no Te ha alineado La palabra ¿Estás de acuerdo con eso? Claro Porque hay gente Que en verdad Que uno no sabe A quién quejásele Pero por ejemplo Cuando un evangelista Se comporta mal Y anda mal por ahí Tú te acercas al pastor Pero hay gente Que tú no sabes A dónde tú vas Y no saben Lo que es Una cobertura Paternidad espiritual Te fuiste No yo estoy aquí profeta Tú estás hablando Yo lo que te veo Sin espíritu No sé Que es lo que tú tienes Te veo frío Míreme Te veo frío profeta Ya hace calor aquí No yo estoy tranquilo Te veo frío Mi hermano Te veo frío Tranquilo Te van a tirar Tu mensaje Tranquilo Amén Claro No ya estoy Ya yo no Ya yo morí hace mucho Ya yo hace mucho Que morí Así que todo aquel Que no lo sabía Pásale el mensaje Ya yo morí Hace mucho Yo sé que hay gente Que dice Usted no es humilde Oh Hay alguien Una gente me vio Una locución Dijo Yo no sabía Cuando Angelita Hablaba con tanto código Y tanta jerga callejera Mano mío Llamado Raúl Pues yo un abrazo Donde quiera Que te dijo Yo me gradué Fue en la calle En la cárcel Porque a Raúl Lo cuestionan Y cosas Porque él tiene un estilo No sé si tú sabes cuál es Él tiene un estilo Wow A mí me encanta Como Raúl predica Porque él predica Él predica Y te habla Con unos códigos Callejeros Pero te habla Con una teología Claro No di que tirando Patalo loco El hombre te viene Con un exégesis Y te presenta Una teología En la palabra Hermano Con su contexto Histórico y cultural Que tú te quedas Hermano Tú dices Dios mío Y tú lo ves Como un loquito viejo Sí En una ocasión Él estaba predicando En viernes de gloria Con el tema Sudiestra Eso fue algo impactante No muchachos Otro nivel Mucho código Mucha ciencia Claro Porque ese es el propósito De nosotros Yo no tengo problema Yo decía una ocasión Para que tú continúes Que hay gente Que seré difícil Reconocer el manto Y el ministerio de otros Wow Ser difícil Decir Mira fulano Dios usa a fulano Fulano un hombre de Dios No pero él Él siempre hay que buscarle algo Para mí uno De los predicadores Más fuertes Es Raúl Puello Wow Terrible Y yo te voy a decir algo Que Todo el mundo Lo que quiere cámara No todo el mundo Estoy hablando de una masa Su gran mayoría Exacto Su gran mayoría Bueno Yo estoy mal Profeta Pero tú sabes Donde yo vivo Tú me has saludado En la calle Porque tú tienes que esperar Una cámara Para tú hablar En contra de mí Porque tú tienes que esperar O hacer un like Sí porque Mírame Vuelvo con la hipocresía Hay gente que son tan hipócritas Que te dicen Dios te bendiga en la calle Y después hacen un like Tirándote a ti Porque Dios me dé Porque esto Pero tú me saludaste En el OLE Y compartimos juntos Y eso Eso está pasando a menudo Y eso es normal Mi hermano Entiende Ya eso es normal Porque hay gente Que simplemente Tienen el valor De tirarte en una cámara Y tirar Que fulano Es un mundano Porque Mire mi hermano Usted tiene que sopesar Las cosas Porque hay palabras Que son tan fuertes Usted sabe eso Que hay gente Que hablan en contra De otro hombre de Dios Y que diciéndole mundano Usted sabe el significado De esa palabra Tú sabes cuál es el problema Sabiñón El problema es Que hay personas Que Implementaron un estilo Adoptaron un estilo El estilo Lo cual ellos proceden Es el estilo Que venden Y el estilo Que lo hace Pertenecer A una secta O a una O a un grupo Sectorial En el momento Que ellos te vienen Oye Tú no viste Una vez Soporte Mi hermano Soporte Un abrazo Donde quiera que él te Tú no viste Soporte Que mientras Soporte Estaba en ese vínculo Él no era él En esencia Estaba fuera de sí Y yo vi Comencé a ver Soporte en Instagram Que hablaba del amor Wow Hablaba como una reflexión Que Dios es amor Pero algo Que no tenía que ver Nada con tiradera Y comenzaban a decir Mira este Fulano está raro Porque ahora Hablar del amor de Dios Es que tú te Es que tú te doblaste Yo decía Que hay unos predicadores Tan fuertes Que tú predicas Un mensaje En una campaña O en una iglesia Y cuando ellos Se apegan de la tarima El coro De los otros predicadores Le dicen Mira tú no golpeaste El pecado Wow Porque golpear el pecado Es acabar con dos Tres predicadores más Y decir que fulano Está así Que fulano está mal Porque es así Que estamos viviendo Entonces Soporte Mientras vivió En ese ambiente No podía ser él En esencia Todo el mundo Sabía Que él no era No era así El muchacho tiene un buen corazón Entiendo Hay que hablar la verdad Por ejemplo Yo puedo percibir a este hombre Ojalá que no me maten por esto Ojalá no me maten por esto Por ejemplo Entre los Definidos por la sana doctrina No es verdad Isaac Yo lo saco a él A Isaac yo lo saco O me maten Quien sea Por Isaac Isaac yo lo saco Ojalá ahorita le salga Volándome la cabeza O diciéndome de esto Pero no me importa Aunque él diga lo que sea Yo sé que A él se le siente Que su esencia Real no es esa Wow Se sabe que es un alma de Dios No sé los otros Tú sabes No digo Los otros O sea Andalga Tú puedes percibir eso Pero en Isaac Por lo menos Lo mismo que percibí Es por este soporte Desde el principio Y no solamente yo Mucha gente Isaac también Es un alma de Dios Es un buen sentido Un infeliz Wow Sí Es un buen dominicano Es un buen dominicano Sí, es un buen dominicano Y eso es lo que está pasando Mi hermano Sí, hay personas que Que quizás Personas que tienen Un espíritu de rol Que no han despertado Están durmiendo Es el problema El problema es que La gente que adoptaron Ese estilo Y ese estilo Fue que los impulsó A ellos A pertenecer En ese grupo ¿No es verdad? En el momento Que vienen con un mensaje Diferente El mismo grupo Lo saca Ay Dios Fulano está como raro Está como medio Está como medio Melancólico Medio sentimental ¿Qué es lo que te pasa? Se tiran los trapitos Y te sacan ¿Me entiendes? Y ya la gente Deja de comprarte Tu mensaje ¿Me entiendes? Porque hoy El mensaje Cristo céntrico O sea, Viñón No vende A la gente No le interesa Ay, espérate El mensaje De Cristo viene La gente No lo consume Tú ves la gente Con su hipocresía Ustedes están Ustedes Mira, yo vengo para acá Yo voy a traer Un equipo aquí Dotado Yo no tengo Como yo soy Neófito en la palabra No tengo toda esa Elocuencia ¿No es verdad? Y cosas Yo voy a traer Gente dotada aquí Que hablen de estudios Profundos Claro Vamos a hacer Si es posible Transmisiones Grabaciones Claro Y tú verás Yo estoy buscando La forma de hacer Video reacción Que voy a hacer así Voy a entrar yo mismo En mi canal Mira Este video habla De la avenida de Cristo Tiene dos views Este video Donde me llevan presos Que me levanto A punto de llevar presos Tiene que se yo Cuánto Y tú verás Lo mismo Que atacan Que se yo Que Yo veo gente Que salieron Yo lo seguí a usted Pero ya yo voy a dejar De seguirlo Digo Pero yo nunca he visto Hay un tema ahí Bueno Que habla de la santidad Pero yo no Ese suscriptor Yo no lo he visto aquí ¿Me entiendes? Te estoy diciendo Porque la misma gente Que hablan De en contra Del supuesto chisme Son la gente Que atesoran el chisme Son la gente Que aman el chisme Hay gente Que cuando ven Una portada de YouTube Ellos dicen Yo no voy a mirar eso Porque ahí nada más Hablan de chisme Ese canal Ese idioma de blanco Y se acuestan Adormioran Y se desarropan Yo no Déjame ver Tengo que ver eso Están atados Hay que hacerle liberación Hay que buscar Al pastor Camilo ¿Cómo es? Ay mi padre Hay que buscar Al pastor Camilo Esta gente Que hacen Su exorcismo O su liberación Para que lo liberen Real Que la gente Lo que están consumiendo Eso es lo que están consumiendo La tiradera Y cosas así La maldad Mi hermano Que tú hablas La maldad A mí me da pena Tú Disculpa que te interrumpa Porque tú me estás diciendo Que yo estaba callado Sí Me provoca De verdad De verdad Yo Yo no sé Qué voy a hacer con esto Porque Yo quiero salvar mi alma Sabino Yo quiero salvar mi alma Hay personas que ya Mutilaron su conciencia Y no le importan Hay gente que lo dio Y subió Yo no Yo me he sentido mal En gran parte Con algunas cosas ¿Me entiendes? Me he sentido mal Y yo quiero salvar mi alma De verdad Y quiero prohibirme Pero A la vez Yo he entendido Que no importa Yo puedo agarrar Y dejar de grabar YouTube Y en cualquier lugar Que yo me meta Yo voy a tener que enfrentar Retos en la vida No sé si tú me entiendes Claro Perfectamente Yo puedo agarrar y decir Yo voy a dejar de grabar YouTube Voy a dejar YouTube Porque YouTube YouTube me está Perjudicando espiritualmente Yo lo voy a dejar Pero tú crees que Hasta ahí se acabó la batalla No La batalla no se acabó ahí Yo puedo irme Para Alganistán Yo puedo irme Para Para Alaska Mi hermano Y en Alaska Voy a tener El desafío Que voy a tener Que enfrentar Claro Entonces en esta etapa Yo estoy aquí En estos medios Y hay cosas Que tengo que enfrentar A mi hermano Y tirar para adelante ¿Entiendes? Porque si no venzo aquí No voy a vencer más para adelante ¿Me entiendes? Sí Pero yo en verdad En verdad En esencia Yo quiero salvar mi alma Por eso yo soy de la gente Que no tengo miedo a morir Uf Yo le dije a mi esposo un día A mi esposa que la amo Un beso A Clarisol Si yo soy casado No lo sabía Y le dije Mira Si tú un día Ve que yo caigo en cama Hace muchos años Hace un tiempo Se lo dije Y ese es un cliché mío Que yo lo tengo Hace mucho tiempo Casi desde que me convertí Posiblemente No recuerdo bien Que le dije a mi esposa Si tú un día Ve que yo caiga en cama No llame a nadie Para que ore Dios lo sabe Y lo que Lo de mi iglesia lo sabe Mi hermano lo sabe Que yo siempre he dicho eso Que si yo un día Caigo en cama Que no llame a nadie Y que para que ore por mí Y que para que yo me recupere No déjenme irme Con Dios tranquilo Porque el que tiene su conciencia Y sabe cómo está su vida espiritual No tiene temor Y su relación con Dios Hermano Este mundo Es malo Sabiñón Y muchos evangélicos Son más malos que el diablo Sabiñón Son más malos que Satanás Hermano Oíste Pero Pero escúseme No tú me encendiste Escúseme profeta Oye Breve Escúseme Escúseme Pero usted habla La palabra Evangélicos Gente que tiene El seudónimo De ser evangélico Porque que es un nombre Me entiende Porque tú puedes decirte Que tú eres evangélico Que tú eres católico Tus frutos Tu comportamiento Hablan de quién eres tú Realmente Exactamente Pero varón Sabiñón Partiendo de ahí Yo no amo todo el mundo Mi hermano Ojalá Mi hermano Dios me lleve De aquí a tres horas Y que este video Salga después Que yo me muera Mi hermano ¿Para qué te prendí Profeta? Sí Varón Varón Por eso Yo entiendo ahora El carácter de Cristo Cristo no andaba En gente Hermano mío Tú ves un Jesús Que comienza A hablarle claro A la gente Y comienza a perder Terreno en gente O comienza a perder Discípulos Y Pedro dice La palabra está fuerte La gente se está yendo Y Cristo le dice Por mí era la puerta Estaba abierta Te quiere ir Pedro abrió los brazos Y dijo ¿Para dónde señor? ¿Me entiendes? Los enfrentamientos De Cristo Fueron fuertes Fueron atroz Cristo Ustedes son hijos Del diablo Uf Ustedes son hijos De vuestro padre Del diablo Porque las obras De él quieren hacer Ustedes hacen La obra del diablo Ustedes me quieren matar a mí Ellos dicen Ah pues no Nosotros no somos hijos De fornicación En poca palabra Acuérdate Que eso dice Que el Espíritu Santo Pasó sobre tu mamá Eso no es así Fue una fornicación Que hubo Eso fue lo que Los fariseos Que hicieron Decían ahí mismo Que hay gente Que no ha hablado De esto Pero eso fue Está picante ¿Entiendes? Y un enfrentamiento Fuerte Mi hermano Ustedes son Sepulcro Blanqueado Cementerio Que tienen Pintura por afuera Enfrentamiento fuerte Los cristianos Guachicuachis Si estuvieran presente En aquella época Dijeran Pero oye Y ese Jesús Con ese estilo Con ese No Aquí hay que tener Carácter y actitud Claro Yo siempre digo Que el primero Que tienes que creer En lo que Dios Puso en tu mano Eres tú Que hay gente Que no va a creer Por ti Hermano mío Hay gente Que no va a creer En tu ministerio Pero porque una gente No cree en tu ministerio Tú no puedes detenerte Eso es así Tú te imaginas A Noé Esperando Que la filma De los diluvianos Esperando Que me hace falta El abrigo Tráeme mi abrigo Me robaste mi abrigo Cuando yo estoy así Para ponerme mi abrigo Está bien Yo voy a comprar otro Oye Tú te imaginas A Noé Hermano mío Digamos lo que usted quiere Discúlpenme ¿Para qué Miren A meter al medio Discúlpenme A la gente dice Siempre dice Que usted habla raro Yo no tengo Esa adicción En la palabra Yo no tengo Ese Ese vocabulario Filosófico ¿Me entiendes? De Aristóteles ¿Cómo? ¿Así es? ¿Me entiendes? No tengo Hermano mío Así que sopórtenme Entonces Cristo Sabiñón Tenía actitud Sabiñón Si tú te llevas De gente De evangélicos De comentario Yo no entiendo Cómo hay gente Que un comentario Lo saca de nivel Dice Que un comentario Dice Que ellos Dice Que ellos pierden El control Por un comentario Digo yo Dios mío Padre eterno No califican Métete a YouTube Métete a YouTube Para que tú veas Busca todos los videos Todos tienen corazones Y matándome Acabando conmigo Y yo le doy corazones A todito Pero son personas Que desde que ven El martillo Gritan Entonces A todito Mi hermano mío Sabiñón Aquí hay que tener Actitud Es medio de fiera Que estamos De gente Camuflajada De tíger evangélico De delincuente evangélico Aquí hay que tener Actitud Mi hermano mío Aquí tú no vas a Los machetes Tú no vas a La pistola Pero tú tienes que Creer En el Dios Que te llamó Y en lo que Él puso en tu mano Claro Porque si te lleva De comentario Te mueres ¿Tú te imaginas Noé Yo tengo los clavos Aquí el martillo Pero la gente Dice que no Que yo estoy loco Aquí tú tienes Que seguir avanzando Lo más fuerte En la vida Sabiñón Es tú criarte Un entorno Donde la gente Sabe la lucha Que tú has cogido El hambre Que tú has pasado Los zapatos rotos Que tú has tenido Que ponerte Donde la gente Sabe la humillación Que tú has atravesado Y cuando tú Estás un poquito Caminando Que ellos ven Que tú vas saliendo Camino Son los primeros Que se levantan Contra ti Bárbaro abusador Pero tú Tú conoces El proceso De ese joven En vez de tú Aplaudir El proceso De ese muchacho Unirte a lobos En crítica En su contra Sabiendo tú El precio Que has pagado Entonces Eso duele Claro A supuestos Amigos tuyos De tu entorno Que comienzan A acabar contigo Mi hermano Eso duele Pero ¿Qué tú vas a hacer? Sigue caminando Sabiñón Profeta Yo le voy a decir algo Sigue caminando Yo te voy a decir Hay muchísima gente Que no quiere saber de mí Oh Que no quiere saber de mí ¿Y tú lo conoces? Los chinos son más que ellos ¿Cómo así profeta? ¿Cuántos habitantes en China hay? Pero demasiado Yo no lo conozco a ninguno O sea Se te fue el chico Enemigos ocultos ¿Se puede decir? Enemigos ocultos No sé Lo que sea Pero que los chinos Son más que ellos Enemigos ¿Tú tienes enemigos? Pero saco enemigos Mi hermano Saco Pues yo No sé ¿Tú no tomaste la señal? Yo canté Claro profeta Entonces Tú no puedes Depender Del comentario De un tercero De un cuarto De un quinto Ni un setecientos Tú tienes que seguir caminando Según tu diseño ¿Tú ves que la gente Dice que está criticando a uno? Ay ¿Tú ves que la gente Fue un gancho que yo caí ¿Cuánto menos tú haces? ¿Tú ves que la gente Está criticando a uno? ¿Tú ves que la gente Está criticando a uno ¿No es verdad? Dice que porque es youtuber Mira yo Yo cerré la agenda Porque tú sabes Tengo una situación Mi esposa está embarazada Tú lo sabes Y no es que Deja que yo Deja que este año Que yo comience a viajar Deja que yo comience a viajar Este año Tú verás Y ahí se estuvo Yo no quiero ni subir videos Ni los escenarios Ni los escenarios Ni los que yo predico Mira ahora Dice que predica Porque la gente piensa Que yo Que yo grabo videitos Y cosas Tú sabes Porque la gente Siempre va a buscar Algo que hablar Wow Yo agarro Comienzo a salir a viajar Y a subir videos Mira los espectáculos Mira Dice que Que un demonio Eso es un montaje Es un simulacro Sabiñón Si te llevaste de la gente Mi hermano No mi hermano Eso Eso es el pan de cada día La crítica Ya eso Eso es normal Entiende Yo Con lo que tú Estabas hablando ahorita Mire mi hermano Yo entiendo Que hay gente Que tienen que tener Perdóname Dios Tienen que tener pacto Directamente Directamente Con la tiniebla Directamente No indirectamente Que tú tengas que Coger Disque tapón No Directo Un expreso Bueno yo te lo voy a agregar Algo a eso Porque Atención Camilo Y los libertadores Camilo es mío Independientemente De su postura Es mío Sí Camilo Dios lo ayude Tú sabes Con su fluido Y todo Y sus cosas Tú dices Que hay gente Que tienen pacto Directamente Con la tiniebla Según Camilo Y según la gente Que ejercen Liberación Su exorcismo Y sus cosas Ellos dicen Que tú Entregarle tu vida A Cristo Dicen ellos Que tú Entregarle tu vida A Cristo No garantiza De que tú Estás libre Que tú tienes Que pasar Por un número De sesiones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Entonces Cuando viene a ver Tomamos esa Esa postura Esa creencia De nuestro hermano Camilo Lo que libertan Y se la Añadimos O se la encajamos La establecemos Una de la gente Que tú dices Que tiene pacto directo ¿Cómo así? Bueno Que posiblemente Todavía no No han sido Completamente libres Y tienen todavía Van por la sesión cuatro Y le faltan como todavía tres Hermano Yo me asuto a veces Cuando yo ando con gente Sí Como está el tiempo La Biblia dice Que el tiempo está malo Y peligroso Y así como están los tiempos Así está la gente Mal y peligrosa Mi hermano Hay gente que te aman Y te quieren Pero ve el muerto Bueno Siempre va a ver Esa viñola Ve el muerto Profeta Pero que uno no le para eso Mi hermano Porque uno no se puede detener Mira Yo Vengo con esto Quiero como Te voy a añadir ahí Si igual levanta un coro Se queda Se queda la diablura Del diablo De la bendita gente Que siempre ha atacado Voy a levantar un coro Voy a levantar un coro De profeta Y hombre de Dios Atención tú Aníbal Vamos a buscar Una 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 Corneta Que le dicen La campana Vamos a buscar Una campana De eso Vamos a predicar El evangelio Como la tiempo antiguo Vamos a ir por los montes Manteplátano Y vamos a predicar No Hey mira Estás de acuerdo Vamos a ver cuánto cuesta Una cosa de esas Y vamos a ver Vamos entre nosotros Para comprar una cosa de esas Vamos a hacerlo Un megáfono Vamos a hacerlo así Estilo como yo lo hacía antes Porque la gente no me conoce Entra a mi Facebook personal Yo en mi Facebook personal No como evangelista Te voy a escribir Dios me de blanco de olio Y busque en mi Facebook personal Profundo 2017 2018 19 20 21 Busque Usted me va a encontrar Este prieto aquí El haitianito aquí Usted me va a encontrar Con un megáfono Predicando el evangelio en la calle Porque la gente ve el presente La gente habla de la gloria Pero no busca la historia Ahí, ahí, ahí ¿Me entiende? La gente ve el presente Pero no van al pasado de uno Entonces Como lo hacían antes Profeta Modesto Ustedes evangelistas Los que están ahí atrás Vamos a levantar un coro De ustedes De los que rugen De los que ponen Tú verás Te voy a hacer un experimento social aquí Vamos a buscar Aníbal Estamos hablando de lo mismo Ah, tú estás en vivo Dios mío Padre eterno Esto está siendo grabado Mis hermanos Escucha Vamos ahí Para Para la Duarte Vamos a buscar tratados Vamos a buscar tratados Para el Parque Enriquillo Y si hay alguien De los que está ahí De los espectadores Que están ahí Quiere añadirse Dígame Porque vamos a poner una fecha Donde vamos a salir Para la calle A peinar la calle ¿Entiendes? Tú verás Es un simulacro Es un hallante La gente siempre va a hablar Como quieres malo ¿Entiendes? Entonces partiendo de ahí Sabiñón Por eso yo decía Que yo no le cojo Di que Di que Psicología A nadie Porque hay gente Que viene con psicología inversa Hay personas Que vienen con psicología inversa La gente Hay gente Que no quiere saber de ti Por el simple hecho De tu esencia Mira hay gente Que te desea tal mal Porque tú seas bueno Hay gente que Tú eres adivioso Y tú das Es que es tanto Lo que te da Todo lo que te está dando Es para congraciarse Oye Sabiñón La razón por la cual Mi comportamiento Obedece a criterios Mi hermano De vivencia Yo vive demasiado Dentro y fuera Del evangelio Hermano mío La gente me ve aquí Y piensa Acá ¿Entiendes lo que te digo? Son paraigüayos No mi hermano Entonces Yo conozco el evangelio Mi hermano Y a mí ningún profeta Tiene que venir a mí A decirme No digo que no hay profeta No digo que yo no acepto Una profecía Una palabra de Dios Lo que yo le estoy diciendo Hermano mío Es que yo sé Cómo está mi vida espiritual Y yo sé Yo cuando estoy mal Yo entro en intimidad Me golpeo el pecho Le pido perdón a Dios ¿Me entiendes? Y yo soy una gente Que para los que no me conocen Yo no salgo de mi casa Yo soy el tipo Manticuado Yo salgo Cuando voy a Salgo a pasear A mi esposa Para uno de los restaurantes Que no le voy a decir Porque cuando viene Usted frena Va a buscar ¿Me entiendes? Y esto es personal No, sí Imagínate Me lo voy a decir Me lo voy a dar lupo Imagínate Yo salgo ¿Para qué tú vienes Y te encenderme? Yo no quería hablar Sí, yo salgo De mi casa Y es nada más Sí Pero tú no subas Facebook Voy para Triantropica No, yo casi no No, mi hermano En estos días La gente ha venido Conociéndome un poquito En estos días Porque yo lo que Si tú te fijas Tú entras ahí A TikTok A Instagram Yo no hablo de mí Yo ni subo fotos de mí Yo siempre he de los contenidos ¿Me entiendes? Incluso cuando yo comencé A grabar estos segmentos Yo hablaba Yo le decía A la joven que estaba aquí Era Fulano, da tu número Yo no daba mi número De teléfono Da tu número Da tus redes Que te busquen la gente Normalmente Siempre ha sido así Mi hermano Por eso que yo Me comporto de tal forma Por eso que a veces Yo hablo Que la gente dice Pues tú un tigre No mi hermano Mi comportamiento Obedece a criterios Era inteligente Que sabe defender Cristerios Y vivencias Que he tenido fuera Y dentro del evangelio Uno no es muchacho No ¿Entiendes? Como que le quieran Cambiar a uno Un caramelo Por otra cosa O espejito por oro ¿Qué pasa? Le van a vender Chofán a los chinos Que piensan Que tú vienes Del huerto del Edén Le van a vender Chofán a los chinos Y que tú Chofán Chofán Cien dólares Chofán Hay chinos Que jalan su cuchillo Bueno Ignacio El amigo mío Me venía dando Haciendo una historia Que un chino Le dio una carrera A una sielva Que tuvo que correr A la sielva Y dejar Mi hermano Mira El camino Pero una sielva ¿Cómo así? Que ni los chinos Te estoy diciendo Los chinos Son tigres O sea Son En Ecuador Le dicen avispado ¿Entiendes? En México Le dicen unos chacal Son chacal ¿Entiendes lo que te digo? Entonces Sabiñón Ya Ya de aquí Te ayudé No 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 Profeta Eso es así Eso es así La maldad de los hombres Mi hermano Porque Mira El propósito De cada hombre de Dios Es que todos los hombres de Dios Se han restaurado Amén Mire Hay personas que Que tú ves Sus redes sociales Tú la ves No hablan De levantamiento No hablan De restauración Es más Míreme Ellos hablan Más del infierno Que de Dios Hablan más del infierno Que del cielo Fuerte ¿Entiendes? Y que una tiranía Que una división Que Es una malicia Del mismo infierno Mi hermano La gente lo sabe Muy bien ¿Entiendes? Y esto es lo que está pasando Gente sembrando Sembrando cizaña Donde quiera que se plante Que no dejan un buen mensaje Lo que dejan un mensaje Un mensaje Que no tiene esencia Que no tiene sentido Hermano mío ¿Entiendes? Hay personas Que duran una hora Como vuelvo y repito Duran 25 segundos Leyendo un verso bíblico Escúchame bien 25 segundos Y duran casi una hora Hablando en contra De un hombre de Dios ¿Eso te molestó a ti fuerte? Sí, mi hermano ¿Dónde fue esa campaña? Detrás de cámara Tú me vas a decir Claro Yo te lo voy a decir Mándale un saludo A los siempre fuertes Ahí a la gente De la academia No, profeta ¿Va a concluir? No, no, no Espérate ¿El qué? Espérate, profeta No, porque yo te voy a hablar Claro ¿Qué es lo que hay? ¿Entiendes? No me incluya Con los siempre fuertes Escúchame bien Espérate Yo estoy defendiendo Porque yo no soy De ninguna línea Mírame Ni soy judío Ni soy griego Ni soy hebreo Soy evangélico Y yo voy Con las cosas como son Porque están derechas ¿Entiendes? Pues está bien Te vamos a entrar De los siempre fuertes Claro Si me entran Gloria a Dios ¿Entiendes? Vamos para allá Pero que si son de Dios Yo entro Profeta, tranquilo No es que no hay miedo Tú lo sabes Hablando de eso Hablando de eso Yo quiero apuntarme un taller Que está impartiendo Lo que pasa Que no me gusta online No me gusta No me gusta online Me gusta presencial Pero voy a ver Si tomo un taller Que viene Bueno Naciano siempre está dando talleres Quiero tomar un taller Y quiero Necesito Tú sabes Es un hombre de Dios Y de conocimiento Bueno Mi hermano Sabiñón Da tus redes sociales La gente La gente te sigue No me pueden buscar En Facebook Como Luis Emilio Sabiñón Me pueden buscar En Youtube Te dilo despacio Para que la gente entienda Me pueden buscar En Facebook Como Luis Emilio Sabiñón Me pueden buscar En Youtube Como Luis Emilio Sabiñón Mi número de teléfono Hay profeta 829 Claro Para que me tiren 4 par de 6 48 47 Ya ustedes saben Dios le bendiga Y Dios le guarde Bueno Su hermano evangelista Dios me desblanco No olvide Que independientemente De lo que usted vea De lo que usted escuche De lo que usted pueda percibir Cristo Viene Por su pueblo Segundo La venida de Cristo Se va a manifestar Por la razón Y el propósito De la salvación De tu alma Tercero Para tú ser parte De esa salvación Tu alma O tu vida espiritual Tiene que ser adecuada Claro Porque cal Ni sangre Dice la palabra No pasará Así es Hasta allá Así que Hermano Hay muchas cosas Que están pasando En el cristianismo Todo indica Que Cristo está a la puerta Así es Salve su alma No siga a los hombres Usted puede Tomar el ejemplo El modelo de un hombre Para imitar las cosas buenas Hasta donde Dios Lo acompañe Así es Porque llega un momento Que los hombres Dejan a Dios Y ya tú no puedes seguirlo ¿Me entiendes? Entonces Puesto los ojos en Jesús Y enfócate En cómo está tu vida espiritual Medita A ver si lo que tú Estás haciendo para Dios Es lo correcto Medita Piensa A quién tú tienes Que pedirle perdón Hazte un autoanálisis Y antes de tú venir A criticar Porque tal vez tú Criticas a uno Yo leo Mira yo Yo no Yo no soy ignorante Yo leo los comentarios Y veo las correcciones Y las que son reales Yo las tomo Hay gente que me ha dicho Cosas fuertes Y yo digo Wow Y a veces le respondo A veces no Pero yo tomo la cosa Así que Su crítica Negativa Constructiva Diaboloiquiva Angelictiva Toda la crítica Déjala en el comentario Que yo la leo Cuando venga a ver Hay algo provechoso ahí Y yo soy edificado Que uno puede aprender Cristo viene Por su pueblo Independientemente De los predicadores Cristo viene Y usted tiene un alma Que salva Sálvese Salve su alma Claro Mire Se lo doy como amigo El consejo Salve su alma No se quede aquí Con el anticristo Porque luego Algunos teólogos Algunos sabios Eruditos Difieren de lo que yo digo Pero llegará un momento Que usted vaya a las tiendas No voy a mencionar tiendas Porque no me están dando promo Está bien Usted vaya a alguna tienda A comprar azúcar O a comprar cualquier producto Y le van a pedir Le van a impedir la entrada Porque si usted no tiene La marca De la bestia En su frente O en su mano derecha Usted no podrá comprar Ni vender Y si usted se queda aquí Con el anticristo Viendo chisme Como usted dice ¿No verdad? Criticando la vida ajena Que usted no tiene El control de esa vida Y usted no le va a dar cuenta A Dios por esa vida Ay, ay, ay Si usted se queda aquí Entonces Usted se va a acordar De esta palabra Dios le bendiga mucho Evangelita de Homo del Blanco Sígame en Tito Instagram Facebook Como de Homo del Blanco Suscríbase Activa la campanita Dale me gusta Y comparta Suscríbase Por encima de todo Sálvese Shalom Medidas de fe Salvese 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 ¡Gracias!